que son los acuerdos que se han alcanzado entre Sergio Massi y Margarita Stolwizer, de lo cual ambos dirigentes y los que formamos esta lista nos sentimos orgullosos de pertenecer y que por supuesto esa mirada de un proyecto nacional no soslaya para nada nuestra patria chica. Hemos tenido a través de nuestro bloque de concejales una actitud de colaboración, de acompañamiento a la gestión nueva que arrancaba el 10 de diciembre del 2015, jactándonos de haber dejado un municipio no solamente ordenado, sino con fondos para afrontar, así lo dictaminan no solamente los balances, sino el Tribunal de Cuentas que ha dado su veredicto sobre las cuentas del 2015, con una cifra de 34 millones de pesos para que el intendente pudiera empezar a funcionar, situación que no se dio en muchos municipios, los intendentes que se iban dejaban realmente en situación de crisis prácticamente los municipios, bueno este municipio dejó con todos los proveedores, con toda la estructura importante a un gobierno que empezaba y que la voluntad de la Ciudad de Mercedes decidió que fuera quien condujera la administración del gobierno municipal. Todos los tiempos, si uno podría llegar a decir, y creo que solamente hay que evidenciarlo, este año hemos tenido una actitud un poco más rígida, pero no es solamente porque somos opositores que tal vez la oposición rígida marcaría un ordenamiento de la gestión municipal en sentido de colaboración todavía, poniéndonos con alguna firmeza en convencimientos que tenemos de algunos temas, pero si no con una gran preocupación. Uno decía con mucha ignoranza, y Luis que vienen tantos años como yo en la política, el gobierno municipal de nuestra ciudad ha tenido la suerte, y la cual hemos sido parte de contribuir a esa suerte, de hacer que la provincia de Buenos Aires, primero que nada, colabore con los municipios, que el gobierno nacional no interfiera con los municipios, situación que me tocó vivirla, y esto no es una victimización, todos los mercedinos saben cómo fueron las cosas. O sea que tenemos un año y medio de un gobierno municipal que no ha tenido que andar lidiando con el gobierno nacional, en una disparidad de fuerzas, un gobierno municipal que ha tenido la colaboración para plantear problemas de la ciudad, como corresponde que lo haga un intendente, ante un gobierno provincial que le ha dado respuesta, pero además nuestra fuerza política no solamente acompañó ese proceso, sino que además cuando se votó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, nuestros legisladores, para aprobar un endeudamiento a la provincia de Buenos Aires, condicionaron al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en una partida de 10 mil millones de pesos para transferir a los municipios. Este municipio recibió la cuota parte que le corresponde para seguridad, para el tratamiento de los residuos, para la reparación, construcción de escuelas, mantenimiento de caminos. Y lamentablemente, por primera vez, por lo menos de que yo me recuerde, es una gestión municipal que ha tenido la actitud más conservadora de los últimos años. Estoy hablando de los últimos 20. Un gobierno muy conservador. Donde parece que todo en política se define entre el oficialismo y el kirchnerismo. pareciera que se quieren trampar de esa manera y se van retroalimentando de ambos para lograr que la ciudadanía termine en esa falsa dicotomía. Que en definitiva, como bien lo definiera Sergio Massa, parece que aquí hay que elegir entre un gobierno conservador que no cuida a la gente o un gobierno de chorros. Y nosotros creemos que hay otra alternativa distinta que se puede construir desde un espacio distinto. Esto que se llamó en su momento la ancha calle del medio, que realmente lo que marca es una posición distinta, donde no hay sectarismo, donde es una fuerza abierta, donde hemos sido recibidos por el Frente Renovador y hemos tenido y tenemos el compromiso de trabajar juntos desde este nuevo espacio, ya no con vista solo a lo que es esta elección, sino para el 2019, que esta fuerza crezca a nivel no solo local, sino provincial y nacional y poder plantar realmente, no podemos dejar a la deriva al país sin asumir nuestras responsabilidades que como dirigentes tenemos que tener. Que es poder tener una construcción política distinta, visto desde otra manera, con los problemas concretos de la gente. Por eso también nos hemos planteado que en la campaña nosotros lo que vamos a plantear son los problemas concretos de la gente y la solución es que de nuestra manera de ver la política, de sentirla como lo hemos hecho siempre, lo vamos a ir planteando.